Hola, me llamo Inés de Miguel y mi proyecto es CAICUS. Es un proyecto que nació en Madrid, yo soy de Madrid, y surgió todo a raíz de mi libro de microcuentos. Primero escribía mis microcuentos en papel y he querido dar un salto plasmándolos en otro medio, que son las vajillas. De forma que las historias siempre empiecen en el primer plato, continúen en el segundo y se cierran en el postre, porque de esa forma se genera una expectación y una intriga al comensal cada vez que va a un restaurante. Este, por ejemplo, va dedicado a mi hermano, que es mago, y dice, damas y caballeros, lo que pase a partir de ahora dependerá exactamente de lo que quieran ver en sus vidas. En el segundo dice, sin ilusión solo será un truco, y en el último, con ilusión será pura magia. Y este solo es un boceto, por eso está en blanco y negro, porque normalmente a mí me gusta trabajar en color, e incluso en otros materiales, aunque estos porcelana me gustaría hacerlos en bambú, que son mucho más ecológicos. Los primeros micro cuentos siempre es la música la que me ayuda a inspirarme y a escribir los micro cuentos al papel, y luego del papel los paso al ordenador, del ordenador a la ilustración, y ya el último paso a la vajilla. Ojalá que en algún momento esto lo hagan ilustradores más famosos que yo, y ilustradores mucho más talentosos que yo, y que de alguna forma se haga más grande esta idea de los cuentos en vajilla. Yo siempre digo que cuando tienes un guía, un serpa, yo me lo imagino como un serpa de una montaña, al final si tienes a alguien que ha pasado por el mismo sitio, siempre va a ser más fácil llegar. Que esté Coca-Cola detrás para mí es el momento de decir, ten fe y no abandones algo que realmente llevabas trabajando tanto, y me siento súper agradecida a Gira Mujeres de Coca-Cola que hayan visto no solo la parte naif de la historia que la tiene, sino que hayan visto el potencial empresarial que tiene esta idea que la tiene. Más allá de todo, lo que agradezco es ese compañerismo con el resto de mujeres, que ha sido muy guay, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!